Y la verdad que es algo, que sería algo muy bueno y bonito para embellecer esa parte de la ciudad y no perder parte fundamental del nacimiento de la sociedad como un ícono, lo que es el ingenio sucarero. Entonces la verdad nos vendría a dar un plus de ciudad, un atractivo más, para poder levantar el área de servicios, el área de restaurantes, hotelería, enfocados en esa área ya embellecida.